Regalos personalizados de la promoción AeroBaby El babero personalizado con topitos grises tiene un tacto muy suave Está elaborado con microfibra y con material impermeable para evitar que se manche la ropa del peque Es el aliado imprescindible para todas las comidas dentro y fuera de casa La bolsita del desayuno es un artículo indispensable para llevar el desayuno a clase en los primeros años de guardería o educación infantil Al tener su foto impresa, al niño le será mucho más fácil identificar cuál es la suya y evitar extravíos o confusiones Lo que va a presumir el más pequeño de la casa con su bolsita personalizada Está elaborada en tela y lo mejor, es resistencia a la lavadora Recomendamos mandar la foto en vertical Para que miren y admiren a tu bebé, personaliza tu bolso con su foto Para que todos vean lo guapo que está dormidito, esos hojazos que tiene o lo trasto que es mientras come Presume de tu bebé, vayas donde vayas Saca esas simpáticas fotos de tu peque que tienes guardadas en el ordenador Y personaliza con ellas esta funda de simil piel con cierre de velcro También puedes usarla como pequeño neceser para llevar tu kit de maquillaje Como funda para las gafas o para guardar esas pequeñas cosas que te cuesta tanto encontrar en el bolso Los cuadros personalizados son un elemento decorativo original y entrañable con los que llenar cada rincón de tu casa Con sus sonrisas, sus gestos y todos esos momentos inolvidables Además, son ideales para regalar a familiares El neceser es muy útil para guardar las cosas pequeñas Puedes utilizarlo para guardar el maquillaje, tus cosas de aseo, las llaves y el móvil O simplemente los chupetes o los lápices de colores de tu peque Está confeccionado en simil piel con la foto que tú nos envíes Es importante para este regalo que la foto sea en formato horizontal Todos los regalos están elaborados por la marca Portage Y son fabricados expresamente para ti Partiendo de la foto que tú nos envíes Podéis conseguir 5 puntos adicionales si sois fans de nuestra página de Facebook Ero Baby Y otros 5 puntos más por cada compra en la Baby Tienda ¡Gracias por ver el video!